Programa de prevención del grooming y el ciberacoso. Por unanimidad, el Senado aprobó la media sanción del proyecto que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, que apunta a prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática a través del uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y también la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto. En esta pandemia estamos ante una nueva realidad, la dependencia a la conectividad, que nos hace vulnerables por la lógica de muchas plataformas que están al alcance de nuestros hijos y es muy difícil encontrar la manera de regularlas. Así lo aseguró el Senador Dalmacio Mera, del oficialismo uno de los autores de esta iniciativa. El proyecto, que ahora deberá esperar su debate en la Cámara Baja para tener sanción definitiva, tiene como objetivo la generación de conciencia sobre el uso responsable de estas tecnologías de la información y comunicación a través de la capacitación a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, el diseño y desarrollo de campañas de difusión para denunciar este tipo de delitos. ¡Gracias!